República Dominicana Una hermosa isla, repleta de gente fiel y creyentes de Dios Por eso caen en gracia con todo el que visita la isla Porque vivimos en alegrías y el servirle a los demás sin esperar nada a cambio es una ley para nosotros Por nuestro cuerpo corre sangre azul, roja y blanca Dominicano soy y siempre lo grito a los cuatro vientos Me sonrojo cada que escucho el himno nacional Un dominicano de pura cepa triunfando fuera Cada que escuchamos República Dominicana Pensamos en libertad, diversión, playas hermosas, ríos, gente trabajadora, responsable Todo eso lo logramos Gracias a que hemos luchado contra tiranos Entre ellos y el más recordado Rafael Trujillo Molina Un dictador que duró en el poder de nuestra hermosa isla por más de 30 años Sin embargo, no todo fue maldad Hubieron ángeles que despertaron Y contra demonios lucharon por la libertad de nuestro país Gracias eternas le debemos a Francisco del Rosario Sánchez Ramón Matías Mella Juan Pablo Duarte Entre otros Por luchar hasta el final por nuestra libertad Somos libres desde el 27 de febrero de 1844 Qué triste que en el mes que se celebra el Día de la Independencia de la República Dominicana Estemos pasando por esto Mira cómo es que están tirando bombas estos malditos Y la gente tranquila, y ustedes tirando bombas ¡Libertad, libertad, 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 libertad! Llevamos años callando impunidades Faltas de respeto a la ley A los ciudadanos dominicanos Muchos hemos salido del país Por la falta de oportunidades Pobreza Por los robos descarados Otros ya ni quieren volver Por inseguridad Por falta de autoridad República Dominicana Me dueles Te has vuelto un juego millonario para muchos Pero ya no más República Dominicana despertó Nuestra bandera nos representa Llevamos el tricolor en el corazón A donde sea que vamos ¡Cero quinientos! ¡Cero quinientos pollos! Rojo La sangre derramada por los patriotas en las batallas Azul El cielo que cubre la patria Que Dios protege la nación dominicana Y los ideales de progreso De los dominicanos ¡Libertad, la paz y unión entre todos los dominicanos! Nuestro escudo dice lo que es República Dominicana Dios, patria y libertad Y con honor y orgullo Hacemos protestas Salimos a pelear por nuestros derechos Por esos que por nosotros lucharon Renuncia a junta electoral Exigimos que se investigue este caso Porque no nos han quitado solo un derecho Como ciudadanos dominicanos Sino como humanos Que somos El derecho a elegir Levántate República Dominicana Sigamos luchando por nuestra democracia ¡Qué linda en el tope estás! Dominicana bandera Quien te viera, quien te viera Más arriba y mucho más Quien te viera, quien te viera Quien te viera, quien te viera Quien te viera, quien te viera